El Congreso de Colima confirmó que el exgobernador Mario Anguiano desvió al menos 95 millones de dólares. Pero apenas le impusieron una multa de 2 millones y un castigo de 23 años para no volver a ocupar cargo público. Para los ciudadanos de Colima resulta inexplicable, resulta una situación de complicidad y de falta de carácter de parte del Congreso del Estado. ¿Cómo es posible que un desvío de 2 mil millones de pesos se quiera purificar con alrededor de 30 millones de pesos? Se acreditó que de 2013 a 2015 se presentó obra pública inexistente, gastos injustificados y endeudamiento excesivo. Acusan que el actual gobernador no ha querido proceder penalmente contra su antecesor. Lamentablemente esta administración de José Ignacio Peralta no ha querido proceder en contra de él. Por la única razón de que públicamente Mario Anguiano afirmó que este dinero, que fue desviado durante el mes de mayo del 2015, fue a parar a la campaña de José Ignacio Peralta Sánchez. En Colima es conocida la afición del exgobernador Mario Anguiano por presuntamente adquirir caballos pura sangre. Con caballos que decía que no eran de él, pero eran caballos que costaban millones de pesos, miles de dólares y que pues era una burla o es una burla para un pueblo. El Congreso de mayoría priista, al igual que el exgobernador y el actual mandatario, se hacen de la vista gorda ante el desfalco millonario de las finanzas de Colima. Algunos ciudadanos en Colima exigen que al confirmarse la desaparición de 95 millones de dólares en el gobierno de Mario Anguiano, pues el dinero simplemente se regrese para obras y servicios. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.